Todo es complicado, Cuenca va a venir a jugarse la vida, sumar de a tres, pero nosotros tenemos los pies sobre la tierra con mucha humildad para tratar de conseguir el objetivo que es los tres puntos y tratar de ganar ese partido. ¿Conscientes también Marcos que no hay margen de error para estos últimos compromisos que les quedan? Sí, sí, no, ya solo nomás nos queda tratar de sumar para poder clasificar a la Copa y bueno, tratar de apuntar a lo que queremos. Marco, ¿esos dos días de descanso les vino bien para recuperarse? Sí, sí, muy bien, de verdad que este año fue bien duro por tantos partidos que tuvimos, estábamos un poco fatigados, pero bueno, gracias a Dios, gracias a Dios el profe nos dio esa oportunidad de tener dos días, venimos renovados con fuerzas para conseguir el objetivo que queremos. ¿Ha habido algún diálogo con el cuerpo técnico, sobre todo en estos tres últimos partidos? No, 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 sabemos cuál es el objetivo que queremos y ellos saben que el equipo está dando lo mejor y bueno, no han salido en algunos partidos las cosas, pero estamos siempre dando lo mejor para alcanzar el objetivo. Marcos, ¿te imaginabas, se imaginaba usted terminar así en la temporada? No, nunca nos imaginamos esta temporada, pero bueno, Dios sabe por qué, vienen nuevos retos, nuevas oportunidades, vendrán mejores cosas y bueno, hay que apuntarse para lo que viene. Juanca es un rival de mucho cuidado, Marco. Sí, muy difícil, muy difícil y hay que estar muy pendiente y no confiar. Marcos, ¿cómo ven este remate de esta segunda etapa? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la analizan? No, para nosotros es muy triste, un equipo que tiene mucha hinchada, un equipo que tiene mucha historia y que siempre, bueno, más que todo tiene un buen plantel. Bueno, creo que se nos fue de la mano, queríamos una cosa, pero no tuvimos nada, pero bueno, estamos optimistas y tenemos fe en que vamos a clasificar en la Copa y el año que viene con más experiencia vamos a hacer las cosas mejor. ¿Ha habido alguna de ese es el objetivo, Marco, de clasificar a la Copa Libertadores? Sí, ese es el objetivo, rematar bien en la temporada, ganando todos los partidos y poder clasificar. Gracias, Marquita.